ah y qué tal amigo de youtube de agote una excelente noche bueno tenemos un nuevo tomo de la entrega número 16 de la colección definitiva de novelas gráficas de marvel este viene a ser el tomo número 33 recuerden que son 60 en total bueno vamos a proceder como siempre al quitar este plastiquito que protege del polvo mientras esté en la digamos en vitrina o estantería este tomo y al momento de adquirirlo cuando vas a leer los loquitas simplemente así como suena no el costo 9 99 sale todos los lunes con diario el comercio aquí en el ecuador lo puedes encontrar con tu canillita de confianza no lo venden donde venden justamente los periódicos y también viene este estos tomos para todos los días lunes bueno hemos sacado el plástico tenemos una historia de los ultimates super humanos se llama existan los artistas mark miller y brian hicks los responsables de este este fabuloso tomo recopilatorio que muestra a vender digamos en una forma más moderna el 133 como ya les dije y bueno el tomo como en sí es una una reliquia ya es medio revisado que es lo que lo que más o menos contiene y como les digo es una versión moderna de los de los avengers en este caso se llaman los última es una versión alternativa que en la que nick fury encabeza digamos así un una como les puedo decir reúne varias personas con para que obtengan este digamos no poder bueno ustedes ya van a leer específicamente de qué se trata el tema y en todo este contexto se van a enfrentar precisamente a otro personaje mucho más poderoso que es hulk no bueno en esta versión alternativa lo vamos a poder disfrutar sí y poder ver a detalle lo que nos trae en sí estas estas maravillosas gráficas y esta maravillosa historia no como les digo mark miller y brian hicks los responsables de este este hecho este suceso en marvel comics y bueno como les digo la tinta del intentado todo se ve perfecto estamos está muy bien con este con este fabuloso tomo que va parte de la colección recuerden que son 60 ya ya vamos por bueno creo que ya vamos ya vamos por la número 21 yo estoy empezando a editar y presentar digamos los volúmenes antiguos pero ya me voy a poner el día no se preocupen vean aquí está la galería de héroes como está él digamos cada uno de los personajes en su versión última y su versión normal digamos así el universo 616 lo pueden observar están las diferencias y o similitudes que pueden obtener un personaje del otro como les digo esta es una una versión una visión alternativa del universo última y en este caso que de marvel marvel comics no una una de las versiones alternas bueno espero que les haya gustado bueno este breve repaso de los últimos de la colección definitiva de marvel adiós